Música Transitando el mes de marzo del 2024, Actualidad Agropecuaria dialogó con el ingeniero agrónomo Marcelo Falco para conocer detalles de la producción algodonera de Argentina y en especial de la provincia del Chaco. Bueno, la campaña pasada terminó mejor de lo previsto, toda esa siembra tardía que se había dado en la mayoría de las zonas terminó rindiendo mejor porque entró en un ciclo de mejores condiciones para llenar las bochas y demás, así que ese rendimiento fue bastante razonable. El tema precio fue cambiando mucho durante el posterior a la cosecha por todo el tipo de cambio como fue variando. Y llegamos a esta campaña con mucha esperanza, con que era la campaña, la revancha de tantos años secos y lamentablemente para algunas zonas siguió siendo secos. Y esta campaña lo que podemos ver es una diversidad tremenda de situaciones de los productores, ¿no? Gente que está con agua en los lotes, gente que está muy bien y muy contento porque recibió la lluvia correcta y otra gente que está en zonas donde no llovió o llovió con escasos milímetros y la demanda a esta altura de la campaña es muy alta del cultivo, está en pleno llenado de bochas y los suelos, si no recibieron el agua que necesita, se está sintiendo y mucho. También hay bastante diversidad en las fechas de siembra, la fecha de siembra más temprana por ahí fue la que más sufrió. Todos esos calores intensos de enero y 20, 30 y hasta 40 días en algunos lugares sin agua, fue drástico, se quemaron muchos lotes, eso con las lluvias posteriores se rebrotaron, el productor obviamente por necesidad, espera esa segunda carga, hay picudo en la zona con humedad, así que la peor combinación posible. Después una siembra intermedia si se quiere, alrededor del 15, 20 de noviembre, que por ahí tuvo un poquito de mejores condiciones y lo tardío de un golpe de siembra del 5, 6, 7, 8 de diciembre, por ahí es lo que más perspectivas tiene. Pero bueno, por ahí algunos productores dirán qué están diciendo porque a mí no me está pasando eso y es por la variedad de situaciones que tenemos. Cayó mucha agua en poco tiempo en algunas zonas, zonas que por ahí tienen estas palanganas, estos bajos en los lotes, y el agua queda y se pierde y se achican los lotes, hubo muchas resiembras también por eso al principio, y el picudo si bien al principio tuvo su capacidad de dañar, después todo ese calor también lo frenó muchísimo, y ahora con estas últimas lluvias va a tomar intensidad, ya hay datos también de algunos lotes que se abandonaron, lamentablemente hay productores que por ahí no lo pueden, ya la carga, el potencial que tiene el cultivo uno deja de gastar, y eso es malo para toda la región. Así que muy diversa la situación, no fue lo bueno que necesitábamos, y la perspectiva para el año que viene, por ahora son de niña, así que la verdad que la incertidumbre, el malestar, el malánimo de muchos de los productores se hace notar. ¿Qué podríamos decir sobre la cantidad de hectáreas que se viene dando en los últimos años, y bueno, cómo llegamos y a qué cantidad en esta campaña? Sí, fuimos creciendo año tras año en superficie, se hablan de 600, 600 y algo de hectáreas, de 600.000 hectáreas de este año, así que bueno, fue creciendo, y creemos que eso se va a sostener, pero entramos en esta coyuntura también de mercado, donde hay fibra que quedó del año pasado, porque hubo un parate muy importante en la exportación, muchos meses por la incertidumbre de tipo de cambio, no se exportó, se cerró bastante, solamente consumía el mercado interno, y había demanda del mercado interno, y hoy estamos con fibra sobrante de una campaña para la otra, bastante, un poco con buena calidad, que los productores la están reteniendo, esperando mejores precios, y mucho también de no muy buena calidad, y lo que salga de esta campaña con un mercado interno deprimido, porque estamos en recesión, porque la ropa aumentó mucho, porque la gente no puede comprar, y eso se frenó muchísimo, si la exportación está sacando, y hoy los precios están equiparados en lo que es exportación, con lo que es mercado interno. Hay malestar de los productores, lo tenemos que decir, los precios no acompañaron el tipo de cambio, si bien el mercado interno estaba pagando un sobreprecio, la campaña pasada, por ahí no se entiende bien dentro de los productores, y eso provoca malestar, todas las semanas que se publica el precio de la Cámara Globonera, obviamente los productores se dan cuenta que con esos precios no llegan, que los rienden diferencias suben, porque los costos subieron, el gasolil subió, los insumos subieron, tienen su impuesto ahora para la importación, levantó todo lo que es el costo, y la producción subió muy poquito, no acompañó, entonces creo que es de las campañas más críticas, en cuanto a la rentabilidad del cultivo, los otros cultivos también les pasa lo mismo, o peor, soja o maíz han caído mucho en el precio, y también no compensan, así que bueno, es una campaña, si las hay, de las difíciles, y bueno, ojalá tuviéramos perspectivas mejores para la próxima, pero también hay malas noticias, ¿no? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!